La casa y con estos elementos rudimentarios, algunas personas elaboraban licor adulterado en el sector de El Restrepo, en el sur de Bogotá. Contaban con todos los elementos necesarios no solamente para hacer el licor, sino para falsificar las estampillas, los celios y las marcas. Tenemos conocimiento que este licor iba a ser distribuido en los diferentes establecimientos de venta y consumo de bebidas embriagantes, precisamente con el inicio a las festividades que se aproximan, como es el Día del Padre y los partidos de inicio de la Copa América. Uno de los problemas más grandes está en las condiciones higiénicas de los elementos. Solo eso permite prever problemas en la salud de quienes consumieran este licor. Encontramos una serie de mangueras, de máquinas de bombeo, tanques, recipientes que contenían todas las sustancias químicas utilizadas para la elaboración de este licor. En unas condiciones de salubridad y de higiene bastante precarias. Ante la preocupante situación, las autoridades indican las formas de reconocer si el licor es o no adulterado. Bueno, es importante que los ciudadanos desconfíen de esos precios irrisorios que normalmente están por debajo de los precios normales del mercado. Aquí encontramos diferentes tipos y marcas reconocidas de licores, como son whiskeys, aguardientes, rones, aperitivos. ¿Qué precauciones toman los ciudadanos a la hora de ingerir licor? Yo tomo, digamos, si tomo más cervecita, pues la cerveza no es tan adulterada como pronto la persona que toma aguardiente o whisky o otro tipo de licor, ¿no? Realmente lo único que no mira es que esté bien sellado. Pues después de ahí no encuentro ninguna otra medida para asegurar si está adulterado o no. En épocas en las que las personas más consumen bebidas embriagantes como la Copa América y la celebración del Día del Padre, la policía aumentará los operativos para evitar la comercialización de este tipo de sustancias.